¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mundo continúa de duelo tras la muerte de Superman. Aumenta la violencia, los actos de guerra y el terrorismo. Tuve un sueño. Era el fin del mundo. Una invasión. Creo que es algo más. Algo más oscuro. Le pedimos a gente que no conocemos que arriesgue su vida. Un hombre fuerte es más fuerte solo. ¿Lo has oído? Eso no es un dicho. Es lo opuesto de lo que dice el dicho. Divididos no somos suficientes. El mundo necesita a Superman. Le hice una promesa. Por eso los reuní aquí. Aún no hemos terminado. Amigo. ¡Eso! 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 La batiseñal es tu... No, perdón. Es tu señal. Significa que debemos ir ahora. Sí, es lo que significa. Ay, qué cool.